El Comité Olímpico y Paralímpico Español ha escenificado junto a Sanita su acuerdo para velar por la salud de los deportistas españoles en su camino hacia los Juegos de Río. Un destacado grupo de deportistas ha recibido la tarjeta que les acredita como receptores de los mejores cuidados especializados en medicina deportiva. Ha sido siempre una preocupación de esta casa proteger y ayudar a los deportistas. Y una de las formas de proteger y ayudar a los deportistas es a través del seguro. Que sepan que cuando hay un grupo de profesionales espectaculares pendientes de ellos y que cuando hay cualquier problema ese grupo de profesionales está a su entera disposición. Reiterar el agradecimiento a Sanitas, reiterar el agradecimiento a nuestro buen y gran amigo Iñaki por esos siete años que van avanzando y que no han traído más que satisfacción. Todo el deporte español está en muy, pero que muy buenas manos. Creo que por nuestra propia experiencia sabemos lo que es llegar a la élite y mantenerte. Esto son palabras mayores y ambos equipos, los olímpicos y los paralímpicos españoles son pura élite. Han sabido llegar, han sabido mantenerse. Por lo tanto nosotros haremos lo posible, pondremos nuestro granito de arena para que todos esos logros que ya tenéis sean más todavía.